...mi nombre es Fermín Pérez... ...y bueno, soy socio de un grupo de empresas... ...entre ellas está Innova Agro Soluciones, Alba Nova y Innova Guadalentín... ...nos dedicamos a la... ...distribución y venta de insumos para agricultura... ...y bueno, nuestra zona de actuación principalmente... ...está centrada en Murcia y Castilla-La Mancha... ...estamos dando pasos agigantados hacia un modelo... ...de agricultura mucho más sostenible, residuos cero... ...estamos en un proceso bastante acelerado de cambio... ...de costumbres y de métodos de trabajo... ...en esta zona agrícola... ...vivimos posiblemente en una de las zonas más tecnificadas del mundo... ...a nivel agrícola... ...con unas producciones muy altas... ...con un impacto medioambiental bajísimo... ...y nos enfrentamos a la caída de productos fitosanitarios... ...una caída bestial... ...o sea, estamos hablando de productos que... ...pensábamos que eran prácticamente imprescindibles... ...para el buen uso de estos productos... ...y estamos abocados a otra nueva generación agro... ...o sea, a otro nuevo cambio... ...a otra nueva época de agricultura... ...como dijéramos, punto dos ¿no?... ...una agricultura punto dos... ...hay una gran incertidumbre... ...por el uso de todas estas nuevas materias activas... ...todos estos nuevos productos... ...porque... ...se está viendo que... ...que bueno, pese a que tengan un perfil ecotoxicológico... ...bastante bueno y una eficacia alta... ...los costes de producción están subiendo muchísimo... ...también debido en parte a estos productos nuevos... ...que vienen con otros costes por hectárea... ...y bueno, a ver qué tal se nos da este cambio... ...y esperemos que bien, pues la gente esta... ...la gente de nuestro sector y de nuestra zona... ...no ha dejado de... ...de innovar y de... ...y de estudiar y de seguir... ...y seguir... ...ampliando y bueno, al final... ...quién manda es el mercado y veremos a ver lo que pasa... ...pero yo creo que la gente... ...la gente está apostando por los cambios... ...y apostando muy fuerte por su modo de vida... ...que es la agricultura, nosotros... ...nosotros entre... ...entre otras muchas distribuciones... ...una de las que llevamos es Ascenza... ...desde hace varios años... ...y para nosotros es una empresa importante... ...importante tanto por la facturación... ...como por la forma de trabajar... ...es una empresa cercana... ...es una empresa que está apostando... ...por nuevos productos... ...con unos precios entre comillas asequibles... ...y bueno, creemos que... ...que el futuro pasa por ellos... ...pasa por ellos con Prevam... ...con Orogumid... ...con toda la gama de nutricionales... ...con todas las sustancias básicas nuevas... ...que están incorporando a Catálogo... ...y creemos que están haciendo una apuesta... ...inteligente... ...y una apuesta de futuro". ¡Gracias! ¡Gracias! ...